La policía del primer distrito dio a conocer los resultados de dos operativos efectuados en menos de tres días. El primer caso ocurrió el pasado miércoles 2 de febrero en la carrera séptima, calles 17 y 18, donde se logró la detención de tres ciudadanos, una identificada como Rosalba Chaparro, alias La Cucha, con 15 gramos de bazuco. El día de ayer conocimos dos casos, uno fue de un muchacho que se encontraba por la vía pública, al cual la patrulla de violencia se acercó a requisarlos y le encontró bazuco, el cual fue dejado a disposición de la fiscalía. Y en el operativo de esta madrugada, la policía y la Sijín lograron efectuar otras tres capturas por porte y comercialización de estupefacientes, marihuana en la cantidad de 50 gramos. Las otras dos capturas se efectuaron por el delito de hurto al ciudadano del agro Manuel Guadrón López, a quien le hurtaron, según el denunciante, un millón doscientos mil pesos en la carrera 11 calle 15. Según las investigaciones, el ciudadano fue víctima de engaño por Roquelina Ayala Romero Maravilla y José del Carmen Vesga Gómez, quienes están a disposición de la fiscalía. A un señor, quien llevaba un millón doscientos, lo abordaron una pareja, lo invitaron a tomarse una gaseosa y mediante engaño le hurtaron ese dinero. El señor, al darse cuenta que le faltaba el dinero, llamó a la patrulla de vigilancia del sector, la cual acudió inmediatamente a su llamado, le informaron y le dieron las características de las personas, los cuales los abordaron por la calle 10, frente a Vanguardia, donde efectivamente los capturaron, le pudieron quitar los elementos que se habían hurtado, el millón doscientos, que le han hurtado al señor y ahorita están siendo dejados a disposición de la fiscalía. Según el informe policial, fue recuperada la suma de 650 mil pesos del total hurtado.